muy buenas cazador o cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecillos de East Asia Soft que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código y hacer posible este vídeo guía llamémoslo así vale porque es un platino bastante fácil Rylan 2 un platino de 20 30 minutos aproximadamente con una única compra es estar que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 es decir una hora tendréis dos platinos muy ricos y lo único que tenemos que hacer es superar hasta el nivel 30 una vez que nos pasemos al nivel 30 vamos a tener el platino aquí os voy a dejar cómo hacer los puzzles vale como lo he hecho yo simplemente tenéis que fijaros en las formas y las ubicaciones de la de la orientación y nada más bastante fácil y asequible así que si os gusta este tipo de contenido dale a like comparte y suscríbete que ayuda muchísimo al canal y lo dicho ahora os dejo con él con el wardrobe os dejo con los con los diferentes puzzles y espero que disfrutéis del vídeo adiós o o o o o o ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.